Lo que están conversando González Díaz con Horacio Cártez, pero sí es deseo nuestro, lo ha expresado en innumerables ocasiones el propio compañero Mario Audo, él está haciendo un daño importante hoy al Senado y a las posibilidades de muchos compañeros y también a la posibilidad real de que tanto Horacio Cártez como Nicanor Duarte Frutos puedan jurar ante el Senado. Así que yo creo que ellos están conversando de esto y ojalá que se llegue a la mejor decisión. ¿No es un riesgo muy alto de lo que usted está planeando o la posibilidad de la que se está hablando de que usted renuncie a su postulación a ese puesto 16 al que usted aspira para reemplazar a Juan Afara? Por eso dije, yo creo que fue una expresión de deseo del compañero Juan Afara. Yo particularmente pienso que este es un cupo de honor colorado, el compañero Juan Afara ha sido designado por honor colorado en la vicepresidencia y particularmente pienso que ese cupo le corresponde a honor colorado. Creo que he llegado al momento, unos días antes del 15, tanto Marito como Horacio Cártez se van a reunir y van a tomar esa determinación. ¿Podría recaer esto justamente en algún senador de ese sector que ya no tendría posibilidad de devolverse o no? Si estaba planteando... Esa es la consulta que hay que hacerle al propio Cártez, que es el líder. Pero yo particularmente pienso que puede ser y ojalá sea así. ¿Pero tienen posibilidades reales de que esas dos personas que usted mencionaba realmente terminen designando al sucesor de Afara, teniendo en cuenta que por una mayoría del Senado realmente es que se debe determinar quién es la persona que va a suceder a Afara? Bueno, estamos hablando de prácticamente 21 votos. Si ellos conversan, tenemos 22 votos en esto. Faltaría un solo voto. Y en este caso, senador, ¿ustedes están hablando con algunos opositores? Porque no solamente de la Cámara de Senadores, es donde tienen que tomar la decisión. Llegados momentos creo que se va a tomar esa determinación de conversar. Hay compañeros que pueden estar acompañando esa decisión. Pero creo que lo fundamental aquí es que el compañero Mario Audo y Horacio Cártez se reúnan y tomen esa decisión. Senador, ¿qué le recomienda a usted a Horacio Cártez para que él jure como senador activo, teniendo en cuenta estas series de acciones de inconstitucionalidad que están presentando los opositores? Yo no soy nadie para recomendarle al presidente de la República, pero sí creo que la decisión que están tomando hoy Mario Audo y el 15 de marzo el compañero Juan Afara van a ser muy importantes para que él tome una decisión. ¿Qué sería en este caso de su renuncia? ¿Y va a ser un anticipado? Yo creo que el ejemplo que está dando hoy Mario Audo y el que va a dar Juan Afara el 15 es un ejemplo que va a ser demasiado importante en la decisión de él. Eso teniendo en cuenta justamente las acciones, senador, para que no corra la misma suerte que Nicanor Duarte Frutos entonces para jurar ya el 1 de julio. Yo creo que él debe estar analizando esta posibilidad. Más todavía que la mayoría que nosotros estamos aspirando a tener el 22 de abril no es tan positiva en este momento. ¿Verdad? Sí, sí.